Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Revelaron que la familia de Trump está bajo investigación en Estados Unidos. Esto se explicó en la publicación del New York Times, el periódico del país. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El presidente del estado de Nueva York, Donald Trump, y su empresa y otras empresas relacionadas con su familia pueden haber llevado a cabo dos investigaciones judiciales por fraude fiscal. Una es una investigación criminal y la otra es una investigación civil que puede llevar al presidente deducciones indebidas. El 19 de noviembre fue organizado exclusivamente para The New York Times. El juez del Tribunal del Distrito de Manhattan, Cyrus Vance, está investigando un posible caso penal, mientras que la fiscal general del estado, Letitia James, está investigando un caso civil. La investigación se llevó a cabo por separado. Según el diario, el origen de la investigación fue que Trump debería haber deducido más de 740 mil en gastos de consultoría de su negocio y estos gastos serían transferidos a una familia a nombre de su hija y asesora presidencial y banca Trump. La compañía. Tanto los jueces como los fiscales necesitan documentos de la organización Trump, el grupo empresarial de la familia Trump, sobre estos costos que pueden sumarse a una serie de problemas judiciales que enfrentará el presidente después de que renuncie a la Casa Blanca en enero. La sospecha sobre los recortes de impuestos de Trump y estas dos investigaciones son detalles después de que el de New York Times publicó a fines de septiembre negocios personales. Entre los costos que impidieron que Trump pagara las tres en las letras del Tesoro de Estados Unidos, hubo una deducción de 26 millones por gastos comerciales de un consultor no identificado. En 2017, el comunicado indicó que se dedujeron 747.622 por honorarios de consultoría, lo que coincidió con los ingresos en otros documentos anunciados por Ivanka Trump a través de la empresa en la que era copropiedad. Esos gastos de la organización Trump responden a proyectos en Hawái y Vancouver, Canadá, donde Ivanka Trump ya trabaja en su empresa familiar. El objeto de la investigación es la consultora TTT Consulting, de la cual Ivanka, como sugiere el nombre, Trump era socio de otros miembros de la familia Trump. Los hijos de Trump describen las investigaciones judiciales en la empresa familiar como una venganza política, mientras que la organización Trump asegura que no han cometido ningún tipo de malversación en la contratación de servicios de consultoría. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.